Normal Jane Baker Mortensen es mundialmente conocida por su nombre artístico Marilyn Monroe. Nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California y fue una de las actrices del cine estadounidense más populares del siglo 20. Indiscutiblemente considerada un icono pop y un símbolo sexual. Marilyn destacó en Hollywood por su talento, personalidad y espíritu controversial y en 1960 fue merecedora de un globo de oro como mejor actriz de comedia musical por su papel en el filme Some Like It's Hot. Famosa por su gran atractivo, Marilyn fue una de las musas del talentoso representante del pop art Andy Warhol y mantuvo una estrecha relación con el afamado cantante Frank Sinatra y el presidente John F. Kennedy. El 5 de agosto de 1962 falleció bajo circunstancias extrañas a lo que la policía alegó suicidio por sobredosis de barbitúricos. 89 años de su nacimiento recordamos a una de las actrices más representativas del cine norteamericano, quien dejó su huella en la cultura pop y se ganó un lugar en la historia del cine de Hollywood.